Vamos a reaccionar al último videito de Lana Rhodes aquí en stream para que me baneen para el carajo de una prueba Damas y cabrones, mi nombre es Viper y les mandé a todos ustedes a que me enviaran un montón de videos cringe Empezamos fuerte, damas y caballeros Empezamos fuerte Las últimas dos veces que hicimos esto fueron fatal para mi salud mental y no sé por qué carajo me esperé que la tercera vez iba a ser algo diferente Una de mis curiosidades más grandes en esta vida es este tipo de gente, cabrón, ellos graban esta mierda Definitivamente tienen que ver el cabrón Ripley en el teléfono y dicen como que digan lo me quedo bien cabrón Este cabrón agolpea a la familia tras las cámaras No tengo pruebas ni tampoco dudas Esa nena tiene sífilis Cabrón Mikey, tú tienes fucking dislexia porque sífilis no se escribe así Ay, qué cabrón Cabrón, no vine y qué carajo pasó en el video Espérate, espérate El bebé de Paris Hilton Hey Jesse, do the growl Do the roar Can you do that lion growl? Show them how it's done Canon, yo te voy a confesar que mi miedo más grande es tener el hijo No porque sea difícil, sino imagínate Qué carajo voy a hacer yo si un hijo me sale así Tengo que abandonar a la familia entera, cabrón A la mujer, al nene, me tengo que ir para allá, para Uruguay Cágate en tu maldita madre, mamabicho Mamabicho Le dieron un club entero a esta gente, cabrón A los rechazados le dieron un club Ok, espérate un momento Cabrón Que se liquee un video mío mamando bicho todos los días 365 días antes de que se liquee un video mío haciendo eso Fácil Prefiero verme mamando bicho en Twitter, cabrón Que ver un video mío así Hablando de mamar bicho Ay, qué timing más cabrón El universo me sigue dando guira Déjame secarme Una lagrimita Por ahí yo no paso Te reyes de España Nosotros de tu puta madre Quiero vomitar, cabrón Siento, siento el calentón Pero saben que no me ha dado cringe todavía No veo ningún objeto que pueda utilizar para facilitar mi partida Oye, qué onda Vas muy ocupado, men Con permiso, con permiso Oye, te tengo un reto, men No tienes ni siquiera 5 minutos Estoy ofreciendo 1,500 pesos a la primera persona que se deje cambiar el look A que se va corriendo como Naruto, cabrón A que se va corriendo como Naruto ¿Qué se parece? Creo que es el momento de hacer el jutsu del flow Ok ¿Aceptas? De todas las posibilidades que pude anticipar Esta no era una de las posibilidades Ok, espérate Yo he visto el TikTok Yo he visto el TikTok oficial de esta viejita antes Y déjame decirte que eso es un puto palo, cabrón Definitivamente esta señora se mete drogas Es como ver un episodio de Westworld Entrar al TikTok de esta señora O sea, cabrón Tengo que apreciar que a los fucking 70 años de edad que tiene esa mujer Puede hacer un fucking split Ahora mismo yo no puedo ni mover el hombro Y mira Vamos a darle un Oreo a la señora Una Oreo para la señora You just called me ugly But that's not even technically possible Because you're uglier than me Fea tu puta madre Feo yo no soy Me voy a controlar Me voy a controlar Yo la puedo arreglar Yo la puedo arreglar La amarras Compras una de esas cadenas Que usan para los portones metálicos Y la Espera corillo Feo yo la Chúpame esta teta Chúpalo 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 Es lindo ¿Verdad? Déjame darle un drag al babe Cabrón Déjame darle un drag gordo al babe Yo tengo que procesar esta mierda Esto es un mensaje Esperate cabrón Así hizo mi abuela Pero no despertó Se quedó sin aire Como los del submarino Se me fue por el hueco Que no era cabrón Eso me llegó Al punto G Me llegó Mi girlfriend's boyfriend Ryan You think you could just steal my girlfriend And get away with it Ryan She was my baby girl And you just stole her from me And now she won't even answer my messages You probably stole her phone too Well now the dragon is here to take her back And let's just say It's about to get A little bit hot No, el dragón no El dragón no El dragón no Calma Calmate El dragón no El dragón no No, el fuego Cabrón Mis pensamientos intrusivos Se quieren salir de mi cabeza Yo me imagino el jebito de mi ex así Por fin vi una foto de ese cabrón Los otros días Brother Qué puto Downgrade Dio esa mujer Cabrón Imagínense como un creator player Cabrón Un jugador de esos De los juegos de deporte Que tú le das random Y si sale ese cabrón Y te salió blanco Rubio Con ojos marrones Flaco Cabrón Así como el dedo mío Genérico cabrón No tiene como que ninguna Descripción facial Única Ok Ese me dio Ese me dio Ese me dio Me vibró la columna vertebral C6 Abajo En el coxis Cabrón En la cadera Y después tiro el hombro Que está jodido Cabrón No estoy ni jodiendo Te lo juro que no exagero Cuando a mí me da Fucking cringe La espina Siempre es la espina dorsal Cabrón Como que se me trinca Esto será lo suficientemente fuerte Por carme Para el carajo Ficholado Puerto Rico Está en buenas manos Con Messi Te vas pa'l carajo Con Messi Alguien que me ponga la rodilla en el cuello Por favor Clásico El Floyd Oye No pierdas tiempo acercándote Voy a probar La Monster Blanca Es muy dulce Eres muy dulce Amiga Paro Latinoamérica No es una superpotencia Por cosas como esta Jesús Te lo prometo Que no he visto porno Te lo prometo Jesús Jesús No he visto porno Jesús No he visto porno Te lo prometo Pero si veo un montón de gente Haciendo el ridículo Así que ya a este punto Yo prefiero ver porno Honestamente Cabrón Porno gay De negro Cabrón gordo Big mature bears Can you smile Please smile Smile please Come on Oh my god Your smile Is contagious And beautiful Ay alah 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 Pondatum Cabrón Yo siento que yo me acabo de caer Por un portal Cabrón Yo siento que yo me acabo de caer Por un portal Y caen en la galaxia Andromeda Esto yo no Esta no puede ser mi realidad Don't talk to me Loserly I wanna be like Oh Totally Lua la L Puñeta Ok I just checked out this filter And now Let's see how I look Come on Please be hairy Please be hairy Please be hairy Cabrón Hermione Oh my god That is hot Cabrón Eso es una falta de respeto A Emma Watson Cabrón Ese perro Ese perro 100% Está Arrepintiéndose De haber nacido Este cabrón Quiere que lo lleven de vuelta Al fucking pound Cabrón El perro quiere que le den Una eutanasia Dime que no Míralo 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 Mira la expresión del perro Cabrón Está tan hastiado De la puta vida ya Porque obligado Este cabrón Hizo como 6 fucking tomas Distintas de esta mierda Y el cabrón perro este Está hastiado Cabrón este es el cuerpo ideal De una mujer Que no Este es el cuerpo Este es el cuerpo Que vuelve a las mujeres locas Oh mi cabeza Mi cabeza Cabrón Habula se quedó Tieso cabrón Lo que pasa es que esto huele El bicho dice Que esta cadena Costó ni que 5 pesos La tuya costó Dos centavitos En donde En la peseta Cabrón La mía costó Tietenta Ciento Tietenta Conti Y Bu Lo que está roncando Es que tu cadena Es la dura Eso tiene que coger su cuello O está mojo La mía no coge mojo Este contador Este tortito Le coge la moja Al cuello Le coge mojo La cadena Usted le coge mojo La mía No papi La mía es original Si quieren etiqueta Quien sea En verdad Quien no hay miedo Que tengan miedo Que tengan miedo Que no nacan Como dice El babón Y que se yo ¿Sabes qué? La mía De un tío No saben nada No tuve que quitar Cabrón Pues la mía Coge mojo Cabrón Tengo como Un poquito De vómito En la boca ¿Estás listo? Carajo Este es el perfecto momento Para no saber inglés También estoy súper emocionada Porque hay tanta comida Y las patas Y las patas Y ustedes saben Que me encanta Más patas Esta con de fúrie Es todo De amor Y paz Quiero tener Lo mejor De momento Conozco A todos los otros Fúries Un poco ¿Qué huevo? Qué huevo Cabrón De una cabrón Y lo piso Lo piso Le pongo la rodilla En la nuca Ahora sí, busquen la soga Que estoy que Me ahorco Karol, es que como gente así se reproduce Yo no entiendo Como gente así se reproduce Como, como, como Esa gente, cabrón, esa gente le tienen que apestar Las bolas y el totón Que puto asco Cabrón, por eso es que no voy a Fucking ver Girl King, siempre que voy a ver Girl King Me dicen que tengo que fucking esperar en el parking A que termine en mi orden, y es porque gordos cabrones Como este hijo de En vez de estar Haciéndome mi fucking Bacon King Este cabrón está dando Vuelta, por eso es que yo no voy a Burger King ya, cabrón, voy a McDonald's Para que me jodan la orden En Burger King nunca obtienes tu orden y en McDonald's te la joden ¿Sabes por qué lo sé? Porque ayer pedí McDonald's y no me dieron barbecue Chavales, chavales, que han cambiado la imagen de la sarquera Ahora están más buenas Me acabo de enamorar ¿Tú qué opinas? Cuidadito con lo que dices que me pongo celoso Cabrón Mickey Mouse se está revolcando en la casa club Cabrón Mickey Mouse le entró a cantazos a Minnie Sin ninguna razón Qué falta de respeto, cabrón Claro, con ayuda de la auto tú ¿Quién no lo haría? Y es obvio que ella lo usa ¿Qué haces? Desconectar los cables No, espera No lo hagas Esto es lo que pasa con los que no llegan a la NBA Ves, cabrón Vete pa'l carajo, santo alá Santo alá, ponde tu manto musulmán, cabrón Y a ropa no Dona no venden donas ni más Dona no venden donas ni más Dona no venden donas Oye, Mara, dice Ey, a mí me encanta comer donas Cabrón, yo soy Team Ricitos de Oro, cabrón Yo soy del género, hijo de p*** Yo soy del género, cabrón Yo no puedo apoyar esas ignorancias Lo siento, cabrón Lo siento, por ahí viene Cabrones, yo no estoy jodiendo Te lo juro Te lo juro por mami, cabrón Que tengo un buche de vómito, cabrón Cocinándose desde ahorita Cabrón Cabrón, pasó tanta ignorancia Que no lo registré Cabrón, yo lo que sé Es que se escupió Dio un trisiste Y se metió el dedo en el culo Se ñangotó Le vi el bicho flotando No sé, no sé, cabrón Me perdí en los primeros dos microsegundos Ay, Dios mío Ya yo entiendo al Mairi Mira, yo tengo un par de besitas Pero la que se quiera unir O tú sabes Quiera hacer una nueva Estar privilegiado Con Julián del Verdadero Flow Pa pelear bien duro Pa, pa Y por ahí pa' abajo Pan, pan Y tú sabes Cabrón, yo no sabía que Esquimalito Estaba así en malas, cabrón Diablo, eso me pasa por no testearle a ese cabrón Y no ver cómo está Cabrón, Esquimalito dejó de hacer rol Una semana Y mira cómo quedó, cabrón Canon, esto no puede terminarse así, cabrón Mira, les voy a dejar esto Les voy a dejar esto corriendo Mira, mira Pa' limpiarnos el cerebro, ok Esto es una caricatura Pa' limpiarnos el cerebro ¿Cómo están, muchachos? Yo los veo a ustedes muy bien Hoy ustedes han trabajado muy bien Creo que merecen una recompensa Verdad Eh, algo como un día libre ¿Qué tal un par de chicles? Me copa esta en la mano Sí, así Ay, qué rico Ahora tráigatela, papi No